2017, Mazda, Vision RX y Kai Concept. 2018, Mazda, Vision Coupé. 2019, Mazda 3. Los prototipos de Mazda suelen destacar siempre por ser de lo mejorcito en los salones del automóvil. Su audacia, sus líneas, sus formas, sus proporciones enamoran. Y seamos sinceros, a todos nos gusta que las marcas saquen modelos lo más parecidos posible a esos prototipos tan chulos, como este nuevo Mazda 3. Con un diseño muy puro de aristas casi inexistentes. Aquí las superficies cobran protagonismo jugando con las luces, las sombras y los reflejos. Nada de falsas entradas de aire ni aditamentos innecesarios. El diseño responde a la función. Una filosofía muy propia de Japón y el diseño kodo de Mazda. Todo esto, además de sumar puntos en cuanto a estética, suma puntos también a la hora de mejorar la aerodinámica. Y, por lo tanto, los consumos y, en consecuencia, las emisiones. Y eso hoy en día es un factor fundamental a la hora de escoger coche. Dos motores, un diésel de 116 caballos. Sí, un diésel, y eso me gusta, aunque solo sea por aquello de ir a contracorriente. Y un gasolina de 122 caballos con hibridación ligera. Ambos con tecnologías que hay active, que, resumiendo, permiten un consumo mucho más bajo de lo que ninguna otra marca es capaz de alcanzar. Pero el plato fuerte está por llegar. Un nuevo motor gasolina completamente revolucionario, capaz de ofrecer consumos de diésel y con 180 caballos. Para esta ocasión me han dejado probar el gasolina de cambio manual, que gracias a la hibridación ligera lleva la etiqueta ECO de la DGT. Con un consumo de solo 4,3 litros cada 100 kilómetros circulando por carretera. En ciudad sube algo más, hasta los 6,4. Dependiendo del cambio que elijamos, que puede ser manual o automático, los consumos variarán ligeramente. Además, la nueva plataforma que estrena esta generación está diseñada para albergar sistemas de propulsión híbridos y 100% eléctricos en un futuro. ¿Y cómo se comporta esta nueva plataforma? Pues no tiene nada que envidiar a lo más selecto de su segmento. El nuevo Mazda 3 pesa alrededor de 1.270 kilos y eso incide directamente en la calidad del comportamiento y en el paso por curva. Es muy suave, firme y filtra muy bien todo tipo de ruidos y vibraciones. Mazda ha dedicado mucho trabajo a mejorar estos apartados y han conseguido crear un ambiente interior muy agradable. Siempre ha echado de menos en los coches de producción de Mazda el estilo y acabado que se ve en sus prototipos. Bueno, pues esta vez lo han bordado. El interior es minimalista, con líneas limpias que fluyen por todo el salpicadero e integran los distintos elementos. Se agradece esta sencillez. Los mandos están claros y están a mano, todo lo contrario de esa manía con la botonería que termina mareando. Además, incorpora como novedad un nuevo cuadro mixto digital analógico, con el aspecto clásico de los relojes y mucha información útil en la pantalla central para el conductor. Y no es la única pantalla. Aquí, justo encima del salpicadero, para no apartar demasiado la vista de la carretera, está la pantalla principal. No es táctil. Se maneja con la ruleta que hay al lado del cambio. Punto a favor por comodidad y facilidad de uso. Es muy intuitivo. Y es que estos japoneses han puesto mucha atención en la figura del conductor en este modelo. Para que los desplazamientos, sean largos o sean cortos, sean lo más agradables posible. Desde la ergonomía y forma del propio asiento hasta la distancia a la que quedan todos los mandos y su orientación. Conclusión. Aunque echo en falta algo más de oferta mecánica en su lanzamiento, es evidente que el nuevo Mazda 3 supone un salto adelante en materia de diseño, calidad o tecnología. Todo esto es lo que le permite rivalizar de forma directa con lo mejor de la categoría. Porque, aunque lo bueno está por llegar con más motores, lo mejor no se ha hecho esperar. ¡Gracias!